Música Paredes desmiente a su abogada y revela que seguirá trabajando para América Hoy La modelo Melissa Paredes emitió un comunicado para desmentir a su abogada Patricia Simons Quien señaló que jefe de producciones de propiedad y se lava al cárcel La puso en suspensión perfecta de labores en América Hoy Debido al escándalo Ampay que protagonizó con su velarín Antona Heranda Y a la separación matrimonial con el gato Cuba De mi consideración por intermedio de la presente agradezco todo el apoyo que me habría dado a la fecha jefe de producciones Ayer se manifestó de forma errada sobre mi situación contractural con jefe Escribió la modelo en su cuenta oficial de Instagram Asimismo la actriz recalcó que sigue teniendo una buena relación con Gisela Valcárcel y todo su equipo Pese a que ya no es parte del programa América Hoy En donde Ed el Pozo y Janet Barbosa son también las conductoras Quiero en estas líneas dar a conocer que yo sigo manteniendo una excelente relación Con la que considero mi casa, jefe de producciones Y a la fecha todo está bien entre jefe y mi persona Precisó Melissa Paredes Además la modelo aprovechó la oportunidad para pedirle unas disculpas a todos los miembros de la productora de la popular señito Por si las declaraciones de ayer se ha causado alguna mortificación No fue mi intención Agomentó la esposa del gato Cuba Recordemos que la abogada precisó que Melissa Paredes no recibe ningún ingreso económico Ya que actualmente se encuentra bajo el régimen de suspensión perfecta de labores Y que su contrato culmina en diciembre de este año Y ella afirmó que en diciembre la iban a desechar y no volvería más al programa de América Hoy No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video